Música Como dices Ya la escuchaste, vamos a bailar el éxito de este sonido para mi compadre Región Solidaria TV para la van que nos acompaña Vamos a olvidarte Música ¿Cómo dice Muguita Vides? ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué sabor? ¿Dice? ¿Así? ¿Sabroso? ¿Para mí no te da? ¿A los morros fantasmas? ¿Pitupo? Vimo loco en la huesa sabrosa nena jazz La hermosa perdita La chiquita Vane Mari de Perote Contigo Chica Junior Ángeles del amor de siempre Sabroso Esta noche para mi hermosa Pamela Para Lupe Monse Andréa y Elvaras Para Papa Escarín Siempre de corazón famoso ¡Bien! Escúchala Para Huesos Sense Y sabor, amor Todos mis huesos Esa famosa Mabel El hueso es guagua La de Spapanate, Villanza y Malverde Para Brian Huesos Trece Huesos Doce El ochocientos y cinco y nueve Treinta y el Luisito Poderoso Contigo ¡Dice! ¡Así! Ya llegó mi chuchita Chuchita Mix El estado de sensación Caribe Que no salga mi vieja papá Sabroso ¿Cómo dice? Sabroso Esta noche manjador del huesos Esa noche manjador del huesos trece Toda la banda de libres Puebla Siempre con papá famoso Sabroso El, 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 el más poderoso No puedo olvidarte mi amor Escucha Cumbia Cumbia Echa en mi toguita Viles Y la vena de teneste Cumbia Contigo Cumbia Esa voz Escúchala Cumbia Ya se ve la rueda aquí en la cabina Esa noche Mabel Y sabor al hueso sonse Sí señor Todos los huesos de corazón contigo Sí No puedo olvidarte No Porque no es guerra Porque eso venimos a pelear Solo te venimos a apoyar Con la nueva organización Las pelusas locos Corran locos El peluza La chica y mucho Aquí oquilas Y con los muchachos Para Chile y la Juana Y separan las hermanas Vázquez Para mi chapadita hermosa Mi pequeño bomboncito El borrega Y su borreguita La pobreza con chicha La que baila bien bonito Y perra Señor de la casa Papá Cumbia Cumbia El borrega bien bonito Ya llegué a mi hermosa Luis Para Michelle Sánchez Y Maripato Toda la mano de Sensación Jaribe Que chula César Un abrazo Mándame un saludo para mi hermosa Mari Foguilla Hasta los Molinos, Veracruz De parte del famoso compa Con mucho, pero mucho Amor, amor El, el, el Te amo Un abrazo ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué sabor? Escúchala Todos los chocos poderosos Sí, señor Sí, señor Anda, Mari Carmen ¡Más quiso! Saludo para el más poderoso El más famoso Andrés El Tan Hernández Con la ronda de Julio Escudia Ya viene su tema Dice Así Échanles abrazos Comenice Ya llegamos esta noche poderosos Siempre nos reportamos para mi buen amigo El pollo Ese tosco y gordo Para mi chacarrón Soy el perro Así Como dice Sabroso Ya llegaron las sabronenas La niñita Miri Lusita La famosa Chispita Esa bella suzuzita milés Chentito Esa panga Siempre de corazón famoso Como dice Sabroso Ya llegó la seguidora en un verguardo Con la voz de ardilla Para que se escuche de maravilla Para que se escuche de maravilla Ya llegó mi famosa Mari de Perote La seguidora más poderosa Dice Sabroso Sabroso Yo que No quiero dejarte Yo no puedo mi amor Escúchala Luzo blanca, luces de color Quiero representar A todos los molinas Desde los molinos para el cebra, Mr. Lalo Parca Toro Pizarropa Andy El famoso pollo del sabor Siempre contigo Dice Esta noche para mi hermosa Vale Berito Gaby Gobernables Mamis de Mamis De parte del Mota Príncipes del Sabor Y todo Tlaxcala Contigo famoso